Aquí estamos de regreso en el Pique de Falun a través de Civa TV, como se goza en este programa. Licenciada Azulma Rosario. Sí, sí, aquí se habla de cosas muy interesantes fuera de cámara, pero es bueno, le da un dinamismo particular a este programa. Ah, pero la gente que quiera saber, entran al Pique de Falun Facebook y ahí van a ver lo que pasa backstage en el programa. ¿Vio eso? Transbastidores. Sí, sí, ahí bien chévere. Muy bien. Mire, ¿estamos en la semana del servidor público? Esta es la semana del servidor público. Felicidades. Muchas gracias. Para nosotros es importante la conmemoración de esta semana. El pueblo de Puerto Rico tiene que sentirse orgulloso de sus servidores públicos. ¿Que hay manzanas podridas? Sí, claro que sí. Pero la inmensa mayoría de los servidores públicos son personas que hacen su trabajo, lo hacen bien, lo hacen a veces a pesar de que no tienen los instrumentos o las herramientas para poderlo realizar. A veces tienen que sacar de su bolsillo para pagar, como pasa con los maestros, que tienen que sacar de su bolsillo para pagar materiales en las escuelas. Así que yo creo que esta es una semana en que el pueblo de Puerto Rico debiera regocijarse de tener un extraordinario grupo, equipo de servidores públicos. Hoy estuvimos invitadas a un conversatorio en la Junta de Reglamentadoras de Telecomunicaciones. Yo estuve rodeada de estos big leaguers. Estaba Juan Zaragoza, estaba Luis Cruz Batista, estaba Manuel Torres, el contralor electoral, y naturalmente el anfitrión Javier Ruba Jovet. Y fue muy interesante cómo se desarrollan los temas de ética y valores en el servicio público. Y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico debe sentirse orgulloso de cómo, a pesar de todo, en Puerto Rico se sostiene la democracia y el gobierno porque existimos servidores públicos. Eso no es por pura casualidad. Y es importante que lo conmemoremos y que lo celebremos. Lo que ocurrió en las Olimpiadas es sumamente importante. Me encantó cómo el pastor habló de la identidad del ser humano, ¿verdad?, y la integridad, ese sentido de pertenencia. Lo mismo ocurre en el servicio público, ese sentido de pertenencia. Muchísimas personas que están en el gobierno 25, 30, hasta 40 años, sin que aspire a un reconocimiento que no sea el haberse ganado honradamente las habichuelas de su familia y haberle servido al pueblo de Puerto Rico. Así que no puedo desaprovechar esta oportunidad para felicitar a los compañeros en el servicio público en esta semana y que sigan engrandeciendo y sirviéndole a Puerto Rico. Seguro que sí. Muchas gracias, licenciada Azulma Rosario, por haber estado un ratito con nosotros. Agradecida estoy yo por esta oportunidad que siempre nos das. Muy amable, muy amable. Bueno, señores y señores, llega el servidor público por excelencia, voluntario, Remy Martin. Remy, saludo, bienvenido al programa. Saludos a Falu, saludos a los televidentes y a la licenciada Azulma Rivera y todo su equipo de trabajo y felicidades en el día del servidor público. Oye, Remy, ¿qué tenemos para hoy? Falu, a raíz del último programa, mucha gente nos ha escrito solicitando información, qué documentación necesitan para viajar con sus mascotas y sobre la situación, si hay algún plan de emergencia cuando ocurre algún desastre. Estamos hablando por la situación que ocurrió en el ferry, donde surge esta situación de emergencia, se incendia la embarcación, las autoridades responden, hay un desalojo inmediatamente, pero el desalojo ocurre de la tripulación y los pasajeros, pero en el interior del ferry venían unas mascotas que lamentablemente, ¿verdad?, no pudieron sacarlas a todas. Dos lamentablemente murieron en la embarcación y mucha gente se ha preguntado, ven acá, cuando yo viajo como hay mascota, que este es tu segmento, ¿verdad?, en un caso de emergencia, una situación de emergencia, ¿qué va a ocurrir con la misma? Esa es la pregunta de muchas personas, Falu. Antes, muy importante tener toda la documentación, microchip, si tiene su mascota, certificado de vacuna, la certificación de viaje, Falu, que esa certificación es 10 días antes de usted viajar, donde el médico veterinario certifica que su mascota no tiene ningún tipo de condición que pueda afectar tanto a los tripulantes como a otras mascotas. Mira, y hoy tú nos has traído a Heriberto Sauri. Claro, Heriberto Sauri va a estar compartiendo con nosotros quién más que él para decirnos, en caso de emergencia, qué debemos hacer. Bienvenido, Heriberto Sauri, ex director de la Agencia Estatal del Manejo de Emergencia. Saludos. Saludos. Saludos, Heriberto. Bueno, cuéntanos. Bueno, primero, y en el caso del crucero, antes y durante el abordaje de la embarcación, usted debe conocer el plan de emergencia de la embarcación, cuál es el proceso en el caso de que ocurra la orden de desalojarlo, desembarcar de emergencia, pero tan importante como esto y en el caso específico del incidente con las mascotas, usted debe preguntar y conocer cuál es el plan de emergencia para las mascotas. y esto nos trae a la atención de que hay legislación federal que no permite que las mascotas sean dejadas atrás y por lo tanto deben garantizar o garantizarse la seguridad para esta mascota y más aún en el caso de un desalojo de emergencia. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Porque aquí prácticamente las autoridades regresan a la embarcación cuando los dueños de las mascotas comienzan a reclamar de que sus mascotas todavía estaban en el interior de la embarcación. Bueno, Falú, aquí lo primero que ocurrió es que por alguna razón el personal de la embarcación no culminó su plan de emergencia. El plan de emergencia de ellos y el desembarco de emergencia de ellos termina cuando sale el último componente o el último pasajero y eso incluye a las mascotas. El último ser vivo dentro de la situación. Eso es así, el último ser vivo de la... Pero aquí quedaban dos mascotas que se quedaron en el interior de la embarcación y por el clamor de la gente fue que regresaron nuevamente a la embarcación. Digo, hay también otro elemento, Sabri, tú que trabajaste en manejo de emergencia, la situación no era fácil. Es una embarcación, hay combustible, está encendida, habían vehículos de motor dentro de la embarcación con combustible. También había que sopesar, según las autoridades, cómo entrar a la embarcación a rescatar a los animales, pero sin poner en riesgo también a los rescatistas. Bueno, eso no es del todo cierto. Eso es un subterfugio de la Guardia Costanera en este caso que obviamente fueron muy insensibles en términos de cómo manejar la situación. Primero, ese tipo de peligro y situación jamás puede ser visto de afuera y jamás puede ser algo asumido. Ellos tenían que entrar a la embarcación. Para eso hay personal y equipos de penetración para poder detectar si hay fugas de peligro. Por otro lado, más que prueba está de que pudieron se flotar la embarcación y pudieron dirigirla a puertos seguros. O sea, que no hubo un peligro inminente como para no invertir un tiempo con personal adecuado y equipos adecuados para rescatar. Aquí alguien falló. Aquí alguien falló. Primero, la embarcación que no completaron su plan de desalojo. Y segundo, la insensibilidad expresa de la Guardia Costanera. Se fueron muy técnicos. Gracias Heriberto Sauri por haber estado un ratito con nosotros. Gracias a Remy Martín. Siempre a ustedes. Sauri, no te pierdas. No. Gracias a los invitados, al equipo técnico, el de producción, pero sobre todo a ustedes que nos dejan llegar hasta se ver. Bendiciones, que la pasen bien. Gracias por la sintonía en Tiva TV y en Salud 1520. Nos vemos. Gracias. Gracias.